Cuando se habla de motos no solo se habla de marcas, calidad, diseño o economía. También se trata un punto bastante interesante que casi nadie toma en cuenta y es el comportamiento social. Imagínate que te quiero vender una Honda Cargo 150, ahí te va 38,490 pesos. O una moto que comparte similitudes en el motor, de una marca que de hecho le fabricaba sus motos a Honda y comparten algunos motores de baja cilindrada. No solo eso, también sus rines, suspensión y frenos en muchos modelos. Es más, te la vendería con sliders a 30,000 pesos. Su primo lejano de Honda, la Hero Eco 150 Cargo. Curiosamente al ser muy similares y teniendo el mismo target de usuario, la Eco Cargo se vende mucho menos y a pesar de tener mejores prestaciones en ficha técnica, tener sliders de serie y un precio más competitivo. El usuario final que desconoce muchas cosas que engloban a las motocicletas, siempre opta por ir por la opción entre comillas segura. Y esto las marcas tradicionales lo saben, por eso se pueden dar el lujo de vender 8,000 pesos más cara su moto para tener aún más ganancias. Viendo dentro de la encuesta en la que este video ganó por mucho, también dijeron sus propuestas. Edgar, conocido como GPX Motoblots aquí en YouTube, nos comenta la Pulsar Neon 150 y la Eco 150 TR. Esta siendo similar a la ya mencionada Hero Cargo 150, solo que con un aspecto tirándola al doble propósito. Exactamente el mismo motor pero más importante un precio de 27,000 pesos, siendo la alternativa económica de la alternativa económica. Pero dejando de lado a la Hero, hablemos un poquito de la Pulsar Neon 150. La moto es buena, confiable, pero tiene un par de problemas fuera de su precio de 46,000 pesos. En primera es que tiene el nombre Pulsar y las personas que les encanta inhalar thinner para encontrar paz interior, asocian toda moto de Bayash que venga de la línea Pulsar a motos de alto desempeño. Por ejemplo la MS200, es excelente y a pesar de sus fallas siempre se ha encontrado entre las mejores. Esto es bueno para Bayash porque saben que basta con poner el emblema Pulsar a una moto para tener una fila de retrasados esperando comprarla. Pero eso acarrea un problema mayor y es que también son motos con mucha expectativa y no cumplir con estas genera una horda de decepción y críticas por parte de las personas. Cosa por la cual está pasando la Pulsar N250. Basta con buscarlo en YouTube para darte cuenta que la mayoría de los videos solo hacen tres cosas. Uno, leer la ficha técnica. Dos, compararla con la Pulsar NS200 y decir que no es muy superior a esta. Y tres, decir que el faro es copiado de la MT03. Aunque bueno, la retención de audiencia es excelente. Fuera de las motos y hablando de las marcas como empresas, a mi parecer Bayash tiene un buen departamento de marketing que llevo muy bien la entrada de esta moto. Bueno creo que me fui un poquito del tema. Ahora, si pensabas que esto no le pasaba a las marcas más prestigiosas, como siempre Simio estás equivocado. Tal como nos comenta Gustavo H, la Suzuki Intruder 150. Para empezar trae el motor de la Gitzer 150, inyección electrónica, que al menos aquí en México la Gitzer no tiene. Y ABS monocanal. Con estos extras te harían pensar que la moto sería un éxito en ventas. Pero la Gitzer 250 fue la que arrasó en ventas. Incluso opaca la Intruder. Es una moto excelente, cómoda, eficiente, pero nadie la compra porque quizás el diseño no le parece atractivo a muchas personas. O simplemente la Gitzer ya tenía todas las de ganar en el segmento. Pero viéndolo del lado positivo, la Intruder 150 sufre una devaluación terrible. Y muchas veces las venden aún más barata que una Gitzer de uso. Así que puedes aprovechar esto ya que te comprarías una excelente moto a muy buen precio. Por parte de la México-Americana Bento, tenemos la Tornado 250. Ya sé que Bento tiene muchos modelos 250 centímetros cúbicos y todas con prestaciones similares. Pero por alguna razón, la Tornado 250 es la que menos fallas ha presentado. Y a pesar de ser más económica que la Store 250, no logra sobresalir dentro del catálogo de evento. Es fiable, de mecánica simple y a mi parecer muy bonita. Opacada por la Rocketman, que desde su primera versión ha sido un éxito en ventas. Le pasa lo mismo que la 200Z de Itálica. Todos escogen entre la 125Z, por ser la más económica, de la línea Z. O la 250Z, siendo la más potente y con diseño más robusto. Y si buscan algo más dinámico, se van por la 150Z. Pero casi nadie voltea a ver a la 200Z, siendo esta la opción más equilibrada. Quienes ya han probado estas dos motos, suelen decir dos cosas en común. Que ambas tienen la misma velocidad final y que el rendimiento de gasolina de la 200Z es mucho mejor. Y para las personas que les gustan las motonetas, también está la Honda Dio. Cuesta lo mismo que una Honda Navi equipada. Solo que trae un sistema de bloqueo más seguro, apertura de cajuela por botón, freno CBS, que es una asistencia de frenos mecánica que distribuye tus frenos para una frenada óptima. Traen el mismo motor, iluminación LED, un asiento más cómodo, ganchitos para bolsas. La mayor diferencia entre estas dos la puedes notar en el marketing que Honda le hace a cada una. A la Dio es como mira una motoneta en la calle y bueno ya está. Y a la Navi desde su lanzamiento la página de Honda cambia por completo. Todas las motos mencionadas tienen algo en común. Sufren una devaluación interesante en el mercado de segunda, por lo que puedes aprovechar si tienes pensado comprar alguna. Y si te preguntabas por qué Yamaha teniendo motos extraordinarias tienen poco volumen de ventas, esto pasa por sus precios elevados y no por factores sociales o falta de mercadotecnia. Bye.